Hola que tal, bienvenidos a toda la información deportiva con DeporteandoTV.com en el informativo del eje cafetero. El alcalde de la ciudad de Pereira, Carlos Maya, presentó un plan de gobierno para los primeros 100 días de mandato. Allí, entre una de sus propuestas, está la pista atlética de la ciudad de Pereira. Definitivamente el estadio Hernán Ramírez Villegas tendrá nuevamente pista atlética, anunció el alcalde de Pereira, Carlos Maya, no solamente para elevar el potencial deportivo de la capital rizraldense en el alto rendimiento, sino además para la práctica deportiva y recreativa de la ciudadanía en 2020. Bueno, las estimaciones preliminares nuestras dan cuenta que esa importante obra para los pereiranos ascenderá a la suma de 4.200 millones de pesos. Estamos actualizando los estudios y diseños para sacar a licitación la construcción de la cancha atlética. Ya lo logró Manizales, ya lo logró Barranquilla y Pereira va a recuperar su pista atlética para todos los deportistas. Recordemos que con la remodelación del estadio de Pereira en el 2010 para el evento mundial sub-20 de fútbol, se quedó sin la pista atletismo. El mandatario se refirió igualmente al plan de trabajo que se cumple con miras a los Juegos Nacionales 2023 en Pereira. Hemos identificado todos y cada una de las prácticas deportivas donde los pereiranos y los rizraldenses vamos a participar. A partir de esa identificación vamos a hacer el mantenimiento, la construcción, la modernización de todos esos escenarios deportivos desde el año 2020 para garantizar que en el año 2023 tengamos todos los escenarios full, en perfectas condiciones de operatividad para los deportistas y en perfectas condiciones de funcionamiento para los mismos. Ese proceso lo iremos haciendo paulatinamente y uno de ellos será la pista atlética con la que vamos a arrancar. Por otra parte, la Liga de Rizaralda de Pesas sigue trabajando de cara a lo que serán las competencias del 2020. Desde el 7 de enero de este 2020 reinició trabajos la Liga de Pesas del Departamento de Rizaralda con miras al primer ciclo de preparación 2020 en los que se incluye la participación de deportistas menores en competencias nacionales. Empezamos el 7 de enero trabajos porque tenemos eventos nacionales e internacionales en el mes de marzo a partir del 18. El del 18 al 24 es el campeonato mundial juvenil que tenemos en proyección a Juan Camilo Martínez y el campeonato suramericano y un Open que van a hacer en la ciudad de Cali para mayores. Ahí está convocado el señor Oscar Garcés. Sobre el proceso de los polos de desarrollo y el balance de los Juegos Nacionales de No Vienen Ver Pasados, esto dijo la directora técnica. En resultados es excelente. Nosotros teníamos proyectado solamente tres medallas. Obtuvimos seis medallas de plata, una medalla de bronce con Camilo que tampoco lo teníamos proyectado en ese lugar y una medalla de bronce en Paralímpico. El resultado es excelente porque tenemos que empezar a prepararnos con miras a 2023. No tenemos muchos deportistas, nos quedan dos deportistas que son de proyección a Juegos Nacionales, sobre todo Juan Camilo. Las otras chicas, es un trabajo que se demora un poquito más. Tenemos que mirar desde la Secretaría y de la Liga cómo vamos a hacer para mejorar el proceso, sobre todo de cómo vamos a tener más deportistas que nos puedan dar medallas. Eso es lo más importante porque si el evento es en el eje cafetero, tenemos que armarnos, como digo yo. Los departamentos se están armando y PESAS da tres medallas. O sea que si podemos tener siquiera otros tres deportistas de fuera, serían nueve medallas que podríamos conseguir. Se busca elevar en este proceso el potencial deportivo en el departamento, a través de la prestación y práctica de planes de desarrollo específicos hacia los Juegos Nacionales del 2023. En este primer ciclo, la idea es que Juan Camilo pueda ir al campeonato mundial, dependemos de lo que diga la federación y de lo que diga el Ministerio del Deporte, si van a apoyar a la federación para ir a ese evento internacional. El evento que hay en Cali, que ya como te dije anteriormente, está convocado el señor Oscar Garcés, y ya queda es empezar a prepararnos todo este ciclo desde preparación, con miras a los eventos después del segundo ciclo. El evento que hay en Cali, que ya está en Cali, que ya está en Cali, la primera mesa del departamento de Risaralda se prepara para lo que serán los clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el medio abril. Risaralda podría tener una deportista en los Juegos Olímpicos de Tokio en la disciplina de la gimnasia, anunció el director ejecutivo de la liga en Risaralda, William Cano, quien habló del inicio de los trabajos en este 2020. Nosotros vamos muy recargados, hemos hecho algunos ajustes administrativos, interinstitucionales y técnicos, estamos recargados, iniciamos clase el 15 de enero y como podemos ver al fondo, el gimnasio está lleno, en estos momentos ya tenemos cerca de 700 deportistas inscritos, matriculados, activos, venimos en el proceso de contratación acelerado de entrenadores, de cuerpo técnico, análisis de los planes metodológicos con miras a los Juegos Nacionales 2023, ya tenemos que estar pensando en Eje Cafetero 2023, tenemos una opción en gimnasia artística muy fuerte, que viene terminando ciclo olímpico, esperamos jugarnos esta última carta, que es Angélica Mesa, con miras a Tokio 2020, venimos en gimnasia trampolín, vamos a trabajar muy fuerte, porque tenemos opción también de ir al mundial este año, en este primer semestre, entonces van a estar en vacú, entonces venimos trabajando con esa proyección. En gimnasia rítmica venimos en un proceso de retroalimentación con las escuelas de formación, con los nuevos talentos y recuperando dos deportistas que tenemos lesionadas, que es Mariana Sánchez y Jennifer Camila Rivera Celis, es un proceso que se realizará con el equipo interdisciplinario, médicos, fisioterapeutas, pero venimos haciendo la tarea, venimos haciendo la tarea con disciplina, con mística, con indicadores y con mucho, mucho criterio técnico. Sobre la salida de algunos deportistas de alto rendimiento y directora técnica de gimnasia artística, esto dijo. Sí, mira, la salida de la profesora Jordania es la dinámica del trabajo y del deporte, usted llega, lo contratan, hace un trabajo, cumple su objetivo, cumple su tiempo, cumple su ciclo y ya los directivos toman la decisión, si renuevan o no renuevan el contrato. Nosotros tomamos la decisión y le informamos a la gobernación de que no continuamos con la entrenadora y le deseamos éxitos, que siga prosperando su trabajo a nivel profesional. Las deportistas que quieren acompañarla o seguirla o estar con ella, es dinámico, es parte de la vida y el desarrollo deportivo y la misma dinámica del deporte. También hay que desearles éxitos cuando quieran regresar, pues, Risaralda y la casa de la Liga Risaraldense Ignacias de Ellas, son bienvenidas. Yo pienso que ahorita lo importante de la noticia es no quiénes se van, sino quiénes se quedan, quiénes están, qué rendimiento están y cuáles son las expectativas y la proyección de desarrollo deportivo y técnico. Debemos de enfocarnos y debemos de destinar toda nuestra energía en quiénes están, quiénes le apuestan y quiénes se quedan. El dirigente se mostró inquieto por el cambio de sede de la gimnasia de los Juegos Nacionales de 2023 de Pereira a la ciudad de Armenia, lo que significa que la Liga no tendrá escenario para competencias del Circuito Nacional e Internacional. Iniciamos con el Camponato Juvenil Mayores de Gimnasia Rítmica en abril, la sede está por definirse, se define la próxima semana de la Asamblea, el Panamericano que es en Estados Unidos, que está por definirse también la fecha, estamos en ese proceso y para nosotros es muy importante la Asamblea de la próxima semana, donde se van a definir todas las sedes de todas las competencias, pero son los dos eventos que tenemos en los primeros 100 días del año 2020, venimos en un proceso también de evaluación y de recuperación médica, que es muy importante a nuestros deportistas, un proceso de recuperación y de fortalecimiento a nivel de psicología deportiva, venimos reactivando la parte académica del cibercolegio, ya iniciamos clases, entonces estos primeros 100 días van a ser fundamentales para finalizar el ciclo deportivo que está por terminar con la Olimpiada de Tokio 2020. Además está ya próxima a terminar la Copa Navidad que se disputa en la ciudad de Pereira. Dos medallistas de oro alcanzó Ristralda en la pasada Copa Navidad de boxeo, en la capital de la República, que se desarrolló hasta el 21 de diciembre pasados, y en la cual la categoría infantil tuvo importante representación en ambas rambas. Se trata de los jóvenes Yuscarly Becerra y Samuel Merchan, quienes hablaron sobre su experiencia en este importante evento, así como su proceso deportivo en la Liga Ristraldense. No sé, me pareció un deporte en el cual necesitaba mucha dedicación y también mucha cabeza, porque no todo es fuerza ni nada de eso, no se necesita la fuerza bruta, todo trata de hacerlo bien y es lo que a mí me gustó, me llamó la atención mucho esto. ¿Tú eres de dónde? Yo soy de Venezuela. Tú eres venezolana, ¿y cuánto hace que estás en Pereira? Hace un año y medio. Año y medio, ya practicando fuertemente el tema del boxeo, donde ya resultaste campeona en un encuentro en el mes de diciembre, ¿por qué no nos cuentas un poco de eso? Fue la Copa Navideña y tuve dos combates y en los dos fui campeona por knockout y gané medalla de oro. Medalla de oro, eso significa que vas por un camino bastante importante. Tú tienes aquí el ejemplo de Jenny Paola, que es campeona nacional, que está luchando por llegar a Olímpicos. ¿Qué significa precisamente para una mujer incursiona en el mundo del boxeo con un ejemplo como el de ella? Pues eso significa que nosotras podemos, igual que los hombres, que no porque seamos mujeres, no podemos hacer lo mismo que ellos hacen. No, nosotras también nos destacamos muy bien. Muy buena, allá fuimos a subir la experiencia. Fue una de las mejores peleas que he tenido en el momento. En la primera pelea gané por RCC, en la segunda por puntaje y sí, muy chévere. ¿Cuántos combates hubo que hacer para salir campeón? Tuve dos, dos combates. Muy bien, ¿contra quiénes? ¿En qué modalidad? A ver, ¿contra quiénes? ¿De qué departamento? ¿Cómo fue? Fueron de Bogotá, los dos de Bogotá y un campeonato internacional. Un campeonato internacional. ¿Quiénes vinieron a propósito de otros países? Perú y se supone que también México, sí. Y de México. El boxeo en México es muy importante. Hay peleadores muy conocidos en México. ¿Usted los conoce? Sí, señor. Como Zacanelo, que es en estos momentos uno de los mejores. Andy Ruiz, que hace poco le estronaron de sus cinturones. ¿Y tus ídolos están como por ese lado? ¿Cuáles son los ídolos suyos en el boxeo? Los cubanos. ¿Por qué? Tienen una técnica diferente a los mexicanos. Los mexicanos tienen otra técnica diferente. Ellos van por el boxeo profesional. Los cubanos son los mejores en el boxeo amateur. Son uno de los mejores. Y a santo la mayoría de los campeones. Estos dos deportistas del boxeo se van perfilando como cartas importantes para los departamentos de Ristralda en las Justas Nacionales de 2023 con sede en el Eje Cafetero. El Hotel El Coliseo se ubica en el foco comercial, turístico y cultural de la ciudad. Podrás descansar y disfrutar de todo lo que tiene Manizales para ofrecerte. www.hotelelcoliseo.com Informes y reservas 317-834-9084 Hotel El Coliseo, en Manizales, el hotel de los campeones. El Deportivo Pereira sigue vivo en la Copa Telecafé que se disputa a nivel nacional. Se disputa en la ciudad de Pereira el Torneo Nacional Telecafé de Fútbol de la categoría Sub-17. El Deportivo Pereira fue el primero en conseguir clasificación a la semifinal del torneo. Bueno, el resumen del juego son dos rivales que se conocen, que el año pasado compitieron a nivel local en liga y que compitieron en el mismo grupo en el Torneo Nacional Sub-17. Hay una rivalidad, al lado contrario de Incuparma hay dos buenos técnicos, Pacho Franco y Ale López. Tienen un buen grupo de jugadores. Sabíamos que el juego iba a ser muy difícil, que ellos nos iban a hacer una propuesta más bien defensiva. Conociéndolos tuvimos una estrategia de la posesión de la pelota, la circulación, los cambios de orientación. Y en esa basculación de ellos lo que planificamos nos salió, que era descargar por las bandas y finalizar por dentro. Y así lo hicimos, ¿no? Y conseguimos un gol tempranero que nos dio más tranquilidad para manejar el juego. Los jugadores y mis jugadores de verdad que cumplieron con la tarea, muy contentos, porque ellos saben que estamos en ese proceso de escogencia de jugadores para el Torneo Nacional y lo están dando todo y me parece que es el momento de felicitarlos porque van por buen camino. El equipo que se encuentra en construcción tiene objetivos claros en manos del técnico Wilson Cano. Por lo que hemos planificado con el gerente deportivo y con nuestro coordinador Lucio Eduardo Duque, hubo unas veedurías en diciembre, 13 de diciembre. Ahí hicimos un primer filtro, escogimos 25 jugadores de clubes locales y de clubes nacionales. Vale resaltar la credibilidad que hay en el Deportivo Pereira porque llegaron casi 340, 350 jugadores. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien desde la parte dirigencial hasta nosotros los técnicos. Y ahora hay preseleccionados, para seguir otro filtro, 22 jugadores que los enfrentaremos y los evaluaremos en un microciclo de una semana con los jugadores que están jugando esta Copa Telecafé. Ahí escogeremos el grupo principal para competir a nivel nacional en la Sub-17. El Maticana logró la clasificación gracias al concurso de algunos refuerzos de la categoría Sub-19 para este equipo Sub-17. Bueno, pues, Pélez, gracias a Dios por ser capitán de este gran equipo. La expectativa es muy grande porque es un excelente equipo, tenemos muy buenos jugadores, como lo vieron ahorita. Y la gracia es llegar a la final. Otro de los equipos que está vivo en esta competencia de la ciudad de Pereira es el Club Cuparma. El Club de Fútbol Cuparma cumple cuatro años en las competencias de la Liga en Ristralda, disputando cuartos de final de la Copa Nacional Telecafé en la categoría Sub-17 frente al Deportivo Pereira. Sí, de verdad que es una gran experiencia para lo que se viene, o preparación para lo que se viene ahorita, que es el torneo nacional Sub-17, donde vamos a participar con el club. Y de verdad que es un torneo muy exigente y más el día de hoy que nos tocó, digamos, el rival más fuerte, el que es favorito para ser campeón, donde los muchachos, pues ya haciendo resto físico, porque nos tocó jugar desde domingo, lunes, martes, miércoles, hasta hoy jueves, cinco días seguidos, y con una nómina, pues, aparentemente joven, de verdad que es demasiado complicado. Pero no, los pelados veo que lo asimilaron bien el torneo y pienso que es una buena preparación para lo que se viene. Sobre el desarrollo deportivo del club y el crecimiento, avanzan por buenos pasos, anunció su técnico. Muy bien, excelente, gracias a Dios, como lo decía, ahorita vamos para el cuarto año, ya cumplimos cuatro años ahorita en febrero, hay muchos proyectos, la idea es jugar el Sub-15, jugar torneo Sub-17 y estamos en miras con el torneo Sub-20, que es mucho más complejo, pues, para participar, y ya proyectos, pues, con las divisiones menores o con las categorías menores, jugar los torneos, pues, acá locales y, por qué no, torneos que se presenten por fuera de la ciudad. Es todo por hoy en el informativo del Eje Cafetero, nosotros veremos el próximo lunes con mucha más información. Gracias. Gracias. Gracias.